Hola chicos, ¿cómo están? La verdad yo estoy algo cansado, así que es probable que no avancemos tanto el día de hoy Más que nada porque igual tengo una reunión más tarde, pero no los quería dejar sin el stream del día de hoy Vamos a estar hoy en el Hollow Knight Descubrimos este lugar, de hecho por ahí dejé mi alma Y descubrí que en una parte del mapa, realmente no he avanzado, o sea realmente la tengo como vacía Nuestra misión de esta vez Va a ser el Ah, se está Sí, arrodíllate entre mi puta Güey, sí me adoptaron, qué bonito Güey, qué genial Au 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 Ok, no vamos a morir de promesas, no olvides Hola Ahora puedo abrir esto sin problemas Oh Oh, es por acá Uy, ¿qué es esto? Sello de Hollow Knight Ah, caray, ¿y para qué sirve el sello? Bien, dame más money, give me the money Cool Cool So So Huh Anuncio de Honda Qué onda Qué onda Ah Au 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 ¿Cómo está el Dalgón Puig? Bien, está bastante bien Mi cumpleaños es el lunes, así que hoy voy a hacer una pequeña rastosita Con algunos amigos, entonces ando aprovechando para hacer un stream temprano, por lo mismo Porque más tarde no voy a poder Ahora aquí está la cuestión Si no es por ahí, ¿cómo llego a ver a la morra esta? ¿Será parte de los páramos fúngicos? Ayer, el lunes es mi cumpleaños Brinca, 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 brinca Me acordé de la canción de Adam Sadler Olvidadiza Ay Verga Brinca 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 ¿Cómo llego aquí a ella? Quiero llegar a ella ¡Oh! Espera, este no fue el... Avanzar más rápido, avanzar más rápido No dejar de avanzar ¿Este no es el que maté, el mago? Siempre me hacen lo mismo esos putos madres ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ok, vamos a cargar ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Joder! ¡Joder! Ok, sí se puede No está llorando, pobrecita ¡Ah! 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 No siento, José, mira la cara a penas fuego ¡Ah! Tampoco creo que me agarraste aquí para rescatarme No pensé que nadie Lo siento crecer ¡Muchas gracias! ¿Quieren ser? Mejor me voy De vuelta a la ciudad ¿Quieren ser? Me voy a casa ¡Ah! ¡Vaca! P-Pin Solia Neku P-Pin Solia Neku ¡Ay mi nido! Puedo morir en paz Ok, vamos al nido profundo Ya con esto ya puedo cortar el stream Ya tengo la felicidad ¿Para qué quiero más? Me acabo de ligar A una A una escarabajo ¿Para qué quiero más? Ya arreglé mi vida ¿Para qué quiero más? Vámonos ¿Cómo no? Pues a todo mundo, ¿no? ¿A ti no te gusta la cucaracha? ¿O prefieres más el insecto palo? Me gusta lo relajante que es este juego Que tal vez no fue la mejor idea Considerando de que tengo sueño Perdón Ah, qué cool A A A Testa, monasta. Vaya, madriguero de bestias por estas más terribles, vas a poner un gran esfuerzo de este oscuro hoyo, creo que me voy a esconder un rato de aquí. Oh, perna. Oh, perna. Ahora van a seguir saliendo. La atmósfera está medio perruzica, ¿eh? Ok. 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 El milagro tiene grisalidez Hay que partir y descubrir El propio futuro Ah, es que no es por acá No, 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 no No sé cuál de equipajes Ay, me siento curioso cumplir 26 años O sea, hasta cierto punto todavía la considero de edad bastante normal No sé por qué, o sea, porque siento raro, diría, no sé, 30 O sea, como que esas edades importantes Incluso 25, creo que cuando cumplí 25 fue como de que damn, ya tengo 25 Pero ahí es donde se siente nada más como si fuera un más uno, ¿saben? O sea Vámonos Y es curioso Ahorita de hecho estoy ocupando lo que ya me voy a bromasar De que es una camisa y una playera de Stitch Stitch es mi personaje favorito de Disney, creo, básicamente Porque es esponjoyo Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Listo Verga Me gusta que la lámpara que la ocupé para un nivel Ya me está sirviendo para un poco más Y para evitar perverme Vamos a entender que siempre tengo que ir hacia la derecha Así que siempre a la derecha Yo iré Fuera 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 Yo estoy metiendo algo Te quedas, ¿ya? Ah, ok Esperan, ¿algo él significa pendejo? ¡Hijo de tu puta madre! Llevo rato pensando que llevas estabas en lo que bloqueado mis glúteos Y no, ¿qué le estoy diciendo pendejo? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la puta verga, puto juego de mierda! ¿Por qué me estás dejando morir en ese lugar? ¡Vete a la puta verga, puto juego de mierda! ¡Vete a la puta verga, puto juego de mierda! Ah, ok, no invierne. Daría bien que probar los demás caminos. Ah, algo planeado de qué. Bueno, algo así, pues, tengo pensado irme a... Ella ahorita no se encuentra aquí en la ciudad, no sé yo. Ella está en otra ciudad, así que tengo pensado hacer una visita por mi cumpleaños. No tengo idea. Como dije, voy a ir a visitarla. O sea, ella no se encuentra a la visita que yo en este momento. No tengo nada. Ay, mariposa Vamos a aguantar más De adelante y seguirá Y en el milagro Y en el cristalidad Que por cierto, ya terminamos por fin Evil Wirin, así que Ya tendremos pronto la oportunidad De empezar una nueva serie De terror Tenía pensado mucho el Outlast Se la cago ¡Ah! 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 ¿Por qué no se puede? No estaría mal, pero el del Game Pass Vamos a estar hablando de De que ya que termine Yakuza O Mayora Que sean seres más cómoda aventura Porque un Kingdom Hearts O un Final Fantasy Son juegos bastante largos Y junto a Yakuza Siento que sería muy pesado Ok ¡Ah! 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 Sí, o sea, realmente no tengo prisa, ¿no? Es como que me muera tanto de ganas de jugar en Kingdom Hearts, como dije, nunca los he probado, así que... Ahorita el juego que estoy muriendo por jugar es el Dakarropa, el Dakarropa 1. Pero ese no lo voy a poder jugar hasta que acabe el R16. No seas cabrón hijo de puta. La verga. Sí, pero como dije, yo hasta cierto punto aprovecho las promociones. ¡No! Vamos a ver hasta dónde llegué. ¡No! ¡No! Sí, de momento es hasta que al menos que quiera empezar otra serie, voy a seguir. Voy a ver cuando termines el Zelda. La verdad no tengo idea, pero tengo muchas ganas de jugar un Pokémon. Tengo que no sea Outlast de que... Que... Ya sé que vendrá. Sí, pero ese va a ser después de un tiempo. Este... La verdad tengo bastantes ganas de un Pokémon. Que no te creas, al Zelda le han de quedar unos tres capítulos, tres, cuatro capítulos más. Depende de cuánto tarde en cada... En cada mazmorra, pero... Ya realmente estoy a punto de acabar el juego. Tengo ganas de un Pokémon, tal vez sería un Loose Lock. ¡Buenos, monstruos! Tu... ... de diamante. Creo que sería divertido para el canal hacer un vlog. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué me pegó? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Este yo de Hollow! ¡Nunca me lo he pasado! Pero es un... Es un... ¡Nunzlog primerizo! O sea, tengo ciertas reglas principales que mañana no siento a punto de pasármelo pero causan que... A veces que el gameplay tarde más. ¡Vamos! ¡Vamos que el lago falla! ¡Vamos! 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 No, no, no Yo tengo mis reglas O sea, es lo bueno Yo tengo ciertas reglas ¿Qué auto encuentras? Voy, voy, voy Lo voy a explicar en su momento cuando toque O sea, todavía ha hecho falta bastantes series que hay que acabar antes de jugar la serie de Pokémon Así que estoy utilizando Joder Ok, ahí está Ok, ya vimos que por acá no podemos subir Ok, eso fue bastante rápido No te quieras pasar de verga Sí, pero a Zelda le faltan tres capítulos y Zelda tiene capítulos cada dos semanas Hay tiempo Y no me gustaría regresar también a la época donde nada más tenía tres series activas Bueno, este, cuatro series activas Probablemente dejaría Este Al menos unas Sí, unas seis, seis series activas estaría bastante bien Hola, por lo que veo va para rato No veo para a qué hora me lo voy a acabar Y sinceramente ya lo disfruto más Es como que esos juegos relajantes que me gusta jugar Cuando Cuando quiero estar relajado Cuando tengo poco tiempo Y después jugar unas partidas rápidas a esto y avanzar Ya es un juego relajado La serie de Minecraft, como dije La serie de Minecraft se termina en cualquier momento Y estoy seguro que al menos el siguiente capítulo sobrevivo Bueno, nunca puedo estar de todo seguro, pero Hasta de momento estoy casi seguro que voy a aguantar No, 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 no No, no, no No, no Veo, baja dos ¿Tienes sentido? ¿Tiene sentido? Arman, no seas culera Ok ¡Joder, Alejandro! ¡Somos son hijas de puta! ¡Ah! ¡Stop! ¡Stop! ¡Uy! ¡Ah, mira! Vamos a guardar acá No para dejar el stream, pero... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hijos de puto! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Me pusieron un 4, hijos de la verga! Sin saliva va como los 40, ladrones Y volvemos a los paramos fúngicos Au ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Joder! No creo que ni siquiera he llegado a un asiento, así que ni siquiera puedo ver el mapa del lugar al momento que llego a él ¡Ah, eso fue completamente innecesario! ¡Ah! ¡Ah, eso tenemos en las webs! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, satisfecho! Aunque con que gameplay. ¡Ah! 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 Bueno, para ahora sino que me quiero ver! Ah, ok, esa está cerrada Entonces no hay problema que yo me vaya por arriba ¿Sabes qué es lo chistoso? Que creo que hubiera llegado mejor si hubiera encontrado al final ¡Vamos! 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 Ok, perfecto ¡Vamos! 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 ok Me gusta que no pueden trepar ¡No puedo creer! ¡No, asco! ¡No! 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 ¡Cómo me cagan! ¡Putas plagas! ¡No! ¡No! ¡No, no, ven! ¿Qué? ¡No! ¿Qué te lo quiero checar? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá abajo, no? ¿Qué hay acá abajo? Seguro estoy entendiendo Cada vez que tu terminas Una parte completa El archivo se queda tan bien Vámonos Lo bueno es que esta vez es más cerca Lo que si es que quiero Puta madre Este juego es muy bueno Pero tiene una lista enorme De juegos de Enemigos hartantes Lo bueno es que No sé qué pase. ¿Dónde está mi alma? Se supone que debería estar aquí, ¿no? ¿Dónde está mi alma? 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 ¡Gracias! 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 Te aguanto un poco Esa fue una muy bonita transición, eso me gustó ¡Suscríbete! 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 Es que ya sé qué hacer Pero este güey no me va a dejar hacerlo Y está perro Ah, cerca Ah, ok, estás, estás Allá y llegas, bien, bien Bien, 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 bien Me gusta cuando descubres ese tipo de cosas porque es como que Porque siento un avance, un avance real Y está perro, sí Está perro, sí, puede No puede No, ni verga Asco Oh Meñoraba No 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 ¿Ah? Pero Aquí había un yo Debería buscar mi alma Ah, baby ¿Qué es eso yo, güey? Dude Voy a perder más de mil rupias, pero es que esto me está atrapando ¿Ah? ¡Verga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!